Por 28 años consecutivos, la ciudad de Hialeah auspicio Turkey Trot, una mini carrera para niños y niñas de 5 a 13 años. La carrera fue auspiciada por Winn Dixie y tomó lugar en el parque Mylander de la ciudad. Los niños corrieron, trotaron y caminaron hacia la meta final. Los ganadores se llevaron premios donados por Winn Dixie como pavos y deliciosos dulces. Aquí tenemos algunos de los ganadores. ¡Suscríbete al canal!